Investiga la policía estatal el presunto despojo de dinero del que fue objeto un empleado de una empresa local cuando intentaba ingresar a la sucursal Bancomer de Boulevard de Encinas y calle 12 de octubre. Los hechos se registraron alrededor de las 10.30 de la mañana según el reporte presentado ante la policía. Los agentes se abocaron al lugar de inmediato y entrevistaron al empleado, quien señaló que subía los escalones para ingresar a la sucursal bancaria llevando dos maletas, una en cada mano. De manera indempestiva separó un automóvil de la línea azul de color gris del que descendió su conductor y lo amenazó con una pistola. Le pidió la entrega a uno de los maletines ya que sostenía la pistola. El empleado perjudicado le hizo entrega de uno de los maletines y luego de retirarse el presunto ladrón dijo que sólo llevaba herramienta. El empleado fue llevado a las instalaciones de la policía estatal investigadora para que viera varias fotografías que podían ayudar a identificar al presunto delincuente. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.